Y los osos están muy furiosos porque la hermana se ha perdido, porque nosotros hemos llevado y quiere comer a nosotras. Y así quiero comer entera. Y yo me llamo Héctor, tengo ocho años, vivo en Ayacachi. Yo dibujo un león, mi color preferido es el rojo, que no se sume tanto. Aquí en Ayacachi no hay leones, solo hay osos de anteojos, esos animales, etc. Tadía, yo sé, ni de todas las campas. Mi papá había cogido un conejo y con su batir en un castón había muerto. Ahora me gusta el conejo. Yo me llamo Ana de Paulina Parión de Caja, vivo en Ayacachi, Cantón del Chaco, Provincia de Napo, la Tierra del Agua. Mi animal favorito es el conejo. Viven en el páramo. Viven en el páramo. Come hierba y mala hierba. Yo me llamo Orlando Fabricio Parión Perión. Yo dibujo el lobo porque me gusta, él vive en el páramo, come escarnívoros, come conejos, venados y otros animales. Yo me llamo Elizabeth Maribel Parión de Caja, vivo en Ayacachi, al lado del río. Yo me llamo Elizabeth Maribel Parión de Caja, vivo en Ayacachi, mi color favorito es el morado y me gusta el lobo porque defiende el lago. Yo me llamo Nadia Maribel Parión de Caja, vivo en Ayacachi, me gusta el color rosado y dibujo un conejo. Viven en el páramo, se alimenta de conejos, se alimenta de zanahorios, de hierba y del agua que hay en la tierra. Y yo soy Jordi Gabela y Gajetipa Luisa, tengo nueve años, vivo en Ayacachi, mi animal favorito es el murciélago. Desde que me fui a Mabcayacta me gustó disfrazar de murciélago, comer ratones, así. Me llamo Merinayeli Parión Parión, tengo nueve años, me gusta el conejo porque no son cárceles, no son violentos. Ay, yo no sé dónde vivo, el conejo vive en Parámo. Me gusta ese dibujo que yo hice. Porque me gusta el animal favorito. Y me llamo Shirley, Silvana, quizá bueno en Caja. Sí, no. ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Cómo estás viendo así solo un huequito? ¿Quién es? Aquí Fabrizio está. No. No, Héctor, Héctor. Aquí está. ¿Quién es? Jorvis. Jorvis. Pelear. Pelear. ¡Fabricio! Jugar con pelotas. Bonito está. Pero es que Fabrizio. ¡Acaparlas! ¡Está llorando! ¡Uy! ¡Uy! Espera. ¡Silvana! ¡Silvana! ¡Bueno, Fado! ¡Grandes! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Jorby! ¡No sé! ¡Taparon! ¡Tapando esto! ¡Oigan, no tapo! ¡Tapito ser! ¡Maiten! 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 ¡No digas así! ¡Bonito está! ¡Bonito está! ¡Yuhuu! ¡Héctor! ¡Puso cara! ¡Ya la vi! ¡Venle Héctor! ¡Cércate Héctor! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Paulyna! ¡Acercaste cara! ¡Ay! ¡Elisabeth! ¡Oye! ¡Ayuda! ¡No pongan mano! ¿Cómo estás haciendo así? ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!